Hola, soy María Eugenia de Componeando con la Friend y te invito a que te quedes para que veas el siguiente video sobre las ofertas de la siguiente semana de la tienda de Walniss. Entonces quédate para que veas qué productos vamos a tener en oferta. Comenzamos con la oferta que vamos a tener disponible de los productos Tide, Downy, Estopables y Bones. Estos productos van a estar en una oferta de compra 3 y el cuarto te va a quedar totalmente gratis. Lo primero que vas a tomar es un Tide líquido. Este Tide líquido va a tener un precio de $4.99. El Tide Pots va a tener un precio de $4.99, igual que el Downy y el Poms. Alguno de estos productos va a ser el que te va a quedar totalmente gratis. Contando tres productos nada más, ya que la oferta dice compra 3 y el cuarto es totalmente gratis, tu total va a ser de $14.97. Vas a estar utilizando un cupón del librito del P&G de $2 de descuento en uno de Tide líquido, $2 de descuento en uno para un Tide Pots del P&G y $2 de descuento en uno para Downy de igual manera del mismo libro del P&G. Juntando estos cupones, tu total va a bajar a $8.47 más impuesto. En esta oferta tú puedes utilizar puntos para pagar y después de todos tus cupones de descuento, cada uno de los productos te va a estar costando $2.11. Siguiente oferta que vamos a tener disponibles en los productos All y Snuggle, estos productos van a estar a $2.99. Vamos a tener un cupón disponible en la aplicación de $1 de descuento en uno o si vas a comprar los All, también puedes imprimir en la página que te estoy mencionando en esta imagen. Va a ser el mismo cupón de $1 de descuento en uno. Comprando el All, vas a estar pagando $1.99 más impuesto después de haber utilizado el cupón que te mencioné. Ivora tiene un reembolso de $1 de en cada uno de ellos, límite de dos para los All. Después de ese reembolso, tu compra va a quedar por $0.99 y en esta compra tú puedes utilizar puntos para pagar. Siguiente compra es en los productos Downy y Tide Simple. Estos productos son los pequeños, no son como los anteriores de la primera oferta que te mencioné. En estos productos van a tener un precio de $2.99 cada uno. Puedes tomar un Downy o puedes tomar el Tide Simple. Tú vas a estar utilizando un cupón de $0.50 en uno que salieron en el RetailMeNot de octubre 4. Estos cupones son válidos para este Downy de $0.40 lavadas y también es válido para este Tide Simple. Por lo tanto, después de haber utilizado ese cupón de $0.50, tu total baja a $2.49 más impuesto. Y para que no utilices dinero de tu bolsillo, en esta oferta tú también puedes utilizar puntos para pagar. Siguiente oferta que vamos a tener disponible es en los productos Percil. Estos productos Percil van a estar en un precio regular de $11.99 y son los productos de 11 onzas. Estos productos van a tener un cupón disponible en la aplicación de $2 de descuento en uno. Después de utilizar este cupón, tú vas a estar pagando $9.99 más impuesto y tú puedes utilizar puntos para pagar. Siguiente compra, vamos a tener una oferta muy buena en los productos Revlon y AllMe. Estos productos van a estar a compra dos y te van a estar dando $5 en Registered Rewards. Aparte, te van a estar haciendo un 30% de descuento en cada uno de los productos. Entonces, vamos a ver en estos dos productos Candid, que son los más económicos de Revlon, estos productos van a estar en un precio de $4.68 ya después del 30% de descuento. Comprando dos productos de estos, se te va a hacer un total de $9.36 más impuesto. Vas a estar recibiendo $5 en Registered Rewards y por lo tanto, después de esta recompensa, tu compra va a quedar por $4.36 y sí puedes utilizar puntos para pagar. Siguiente compra utilizando los productos de Revlon es utilizando estos Color Estate que son delineador para ojos. Estos productos van a tener la misma oferta de 30% de descuento cada uno y si compras dos, te van a estar dando $5 en Registered Rewards. Por lo tanto, estos productos con el descuento del 30%, cada uno te va a costar en $4.19. Vamos a estar comprando dos y tu total va a ser de $8.38. Vas a estar utilizando un cupón de $3 de descuento en dos de la aplicación de Walgreens. Tu total bajaría a $5.38 más impuesto. Pero vas a estar recibiendo $5 en Registered Rewards. Por lo tanto, esta compra te va a quedar por $0.38 y puedes utilizar puntos para no pagar tanto de tu bolsillo. Siguiente oferta que es la misma de Revlon. Esta oferta te la estoy haciendo con estas sombras. Estas sombras van a estar en un precio regular de $5.19. Ahorita tienen este precio, pero la próxima semana van a tener el 30% de descuento. Por lo tanto, el 30% de descuento baja cada uno de estos productos a $3.63. Juntando dos productos de estas sombras van a ser un total de $7.26. Vas a estar utilizando el cupón que tenemos disponible en la aplicación de $3 de descuento en dos. Y tu total va a bajar a $4.26 más impuesto. Tú vas a estar recibiendo $5 en Registered Rewards. Por lo tanto, tu compra va a quedar con ganancia de $0.73. Y en esta oferta tú puedes utilizar puntos para pagar. Tienes que tener en cuenta que productos de la aplicación y productos que están en la tienda pueden variar de precio. La política de Walgreens es igualar precio con productos online y productos que están en la tienda. Así es que tú le puedes comentar a tu cajero que sí te puede igualar estos precios. Si no, tienes que ajustar más o menos los totales para que veas cuánto es lo que vas a pagar y cuánto es lo que vas a recibir y cómo va a estar tu ganancia. Siguiente oferta te la voy a mostrar con los productos Kiss Balm, que son los bálsamos de Revlon. Estos productos también van a estar en la misma oferta. Cada uno de ellos te cuesta $4.99. Como te menciono, en tu tienda puede variar del precio. Utilizando el 30% que te va a estar dando esa semana en los productos de Revlon, tus productos cada uno va a costar a $3.49. Tú vas a estar pagando por estos dos productos $6.98 más impuesto, pero vas a estar recibiendo $5 en Registered Rewards. Por lo tanto, tu compra va a quedar en $1.98. Y en esta oferta tú puedes utilizar también puntos para pagar menos de tu bolsillo. Siguiente plan de compra en los productos de Allmay. Estos productos de Allmay van a tener la misma oferta de compra dos productos y te van a estar dando $5 en Registered Rewards. Y también te van a estar dando el 30% de descuento. Entonces vas a estar comprando dos productos de Allmay, que estos productos ya con el 30% van a bajar a $4.89. Tu total por estos dos productos van a ser de $9.78 más impuesto. Tú vas a estar recibiendo $5 en Registered Rewards. Y tu compra va a quedar por $4.78. Y como te mencioné anteriormente, en esta oferta tú puedes utilizar puntos para pagar. Siguiente plan de compras es en las sombras de Allmay. Estas sombras de Allmay tienen un precio regular de $6.99, pero menos el 30% de descuento. Te va a quedar cada una en $4.89. Juntando estos dos productos, tu total va a ser de $9.78. Vas a estar recibiendo $5 en Registered Rewards. Descontando esta recompensa, tu total va a quedar en $4.78. Y como te mencioné, puedes utilizar puntos para pagar. Siguiente oferta que vamos a tener disponible es en los productos Kellogg's. Estos productos van a estar en un precio de $1.99. Vamos a estar comprando dos productos Kellogg's de $1.99 cada uno. El costo va a ser total por estos dos productos de $3.98. Vas a estar utilizando un cupón de $1 de descuento en dos que salió en el RetailMeNot de septiembre 6 o en RetailMeNot de agosto 30. Vas a estar pagando $2.98. Si en tu área te cobran impuesto, pues le vas a agregar el impuesto. Y en esta oferta, tú puedes utilizar puntos para pagar. Revisa la aplicación de Ivora porque tiene reembolsos para estos productos. Y siempre recuerda escanear primero tu producto para ver en qué reembolso califica. Siguiente oferta que vamos a tener es en los productos Bluebell y en los productos Breyes. Estos productos van a estar en una oferta de $2 de compra a dos y te van a estar costando $10. Los productos 7Up, Canada Drive, van a estar en una oferta de compra a tres productos 12 pack. Y vas a estar pagando $9.99. Estos productos, tú puedes utilizar puntos para pagar o también puedes utilizar Register Reward. Solo recuerda que es un Register Reward por un producto que tú lleves en tu transacción. Siguiente oferta que vamos a tener disponible y la hemos tenido todo este mes es en los productos Scott. Los productos de papel higiénico, papel toalla o Kleenex están en un precio de $5 cada uno. En la aplicación, si tú todavía no has utilizado este cupón Ibisi que te muestro aquí o también en el librito de Wildings, hay un cupón de $1.25 en un producto. Cuando tú compras varios productos en una sola transacción y utilizas este cupón, este cupón se te va a aplicar a todos tus productos que lleves en esa transacción. Por lo tanto, tú vas a estar pagando por cada producto $3.75 y en esta oferta también puedes utilizar puntos para pagar. Siguiente oferta que vamos a tener disponible es en los productos Renucid. Estos productos van a estar en oferta de compra a cuatro y vas a estar recibiendo dos productos gratis. El plan de compra es que lleves en tu carrito o en tu transacción seis productos de Renucid por $0.89 cada uno. En total, por esos seis productos, va a ser un total de $5.34. Vas a estar utilizando un cupón que está en la aplicación de Wildings de compra cuatro y te van a estar regalando dos productos. O también, ese mismo cupón va a salir en el periódico del Retour Me Not de octubre 18. Utilizando ese cupón, te va a descontar dos productos de $0.89. Tu total va a bajar a $3.56 más impuesto. Pero Ivora tiene un reembolso de un dólar de descuento cuando tú compras tres productos. Y por lo tanto, tu compra va a quedar por $2.56. Y cuando estés en la tienda, tú sí puedes utilizar puntos para pagar menos de tu bolsillo. Siguientes ofertas que vamos a tener la siguiente semana es en los productos Arizona. Ahorita tenemos una liquidación en Arizona en CVS. Pero si no has podido ir a la tienda de CVS, esta oferta va a estar disponible en la tienda de Walgreens. De compra dos productos y te van a estar costando un dólar. Pueden ser los productos que están en aluminio, en los botes de aluminio o en las botellas de plástico. Y también vamos a tener disponible nuevamente esta oferta de compra un producto nice de bolsas de sándwich, storage o freezer. Y te vas a estar llevando dos totalmente gratis. Cada una aproximadamente te cuesta $2.79 o $2.97, depende de tu tienda. Y nada más vas a pagar una y dos van a ser totalmente gratis. Estas ofertas las puedes pagar con Registrar Award o con puntos. Siguiente oferta, vamos a tener también ofertas en comida. Vamos a tener el bacon de Oscar Mayer en 2 por 8 dólares. Y también los productos de Heinz, las latas de elote, van a estar en compra uno y el otro va a ser totalmente gratis. Estos productos también los puedes pagar con puntos o también los puedes pagar con Registrar Award. Siempre que compres productos de Oscar Mayer, escanea tus recibos para que recibas puntos adicionales en la aplicación de Fetch Awards. Aquí te voy a dejar en la parte de arriba mi código de referencia para cuando escanees tu primer recibo. Recibas 2,000 puntos que equivalen a $2.00 y tú puedas utilizar en cambiar tarjetas de regalo por esos puntos. Siguiente oferta es en los productos Old Spice. Si tú necesitas algún body wash de Old Spice, van a estar en la oferta de compra cuatro y vas a estar recibiendo $4 en Registrar Award. Si tú compras cuatro productos de Old Spice, te van a costar $22, ya que cada dos te van a estar costando $11. Vas a estar utilizando un cupón de la aplicación de un dólar de descuento en dos. Tu total va a bajar a $21 más impuesto, pero vas a estar recibiendo $4 en Registrar Award. Después de la recompensa, tu compra va a quedar por $16. Y en esta oferta tú puedes utilizar puntos para pagar. Siguiente oferta que vamos a tener disponible es en las gift cards de Macy's, Domino's y Fanatics. Estas tarjetas van a estar en una oferta de compra dos y te van a estar regalando una gift card de $5 de Wildness. Estas ofertas no puedes utilizar puntos para pagar ni tampoco puedes utilizar Registrar Award. Tienes que hacer pagos en efectivo. Si tú vas a realizar esta oferta, tienes que tomar en cuenta que las tarjetas que te van a estar dando esta oferta, la de Domino's, debe de ser de $5. De $15, perdón. La de Macy's y Fanatics debe de ser de $25. Para que sea válida esta oferta, tú tienes que llevar tus dos tarjetas de alguna de estas tiendas mencionadas y también tener la tarjeta, agarrar una tarjeta de Wildness de $5 para que al momento que la escaneen en la caja, tu tarjeta de $5 escanee en cero. Por lo tanto, pues ahí se te va a cumplir esta oferta. La siguiente oferta que vamos a tener disponible es en los productos Huggies. Estos productos van a estar en una oferta de gasta $25 y recibe $5 en Registrar Award. Aunque la oferta diga gasta, tú puedes utilizar puntos ya que la recompensa es Registrar Award y por lo tanto tú sí puedes utilizar puntos. Si la oferta dijera gasta $25 y recibe $5,000, aquí en esta oferta tú no podrías recibir, no podrías utilizar puntos para pagar. Pero en este caso por ser Registrar Award como recompensa sí puedes utilizar puntos. Por lo tanto, tú vas a estar juntando esos $25 de la siguiente manera. Vas a comprar dos productos Huggies que te van a costar $18. Vas a estar comprando otro producto adicional de Huggies que te va a costar $9. Te va a costar $9 ya que estás comprando anteriormente la compra de dos por 18 y automáticamente el sistema detecta que te lo va a dar a $9 ya que ya hiciste la compra de dos Huggies. Por lo tanto, en este total va a costar $27, pero vas a estar utilizando tres cupones de $2 de descuento en uno que salieron en el Smart Source de octubre 11. Después de estos descuentos, tú vas a estar pagando $21 más impuesto, pero vas a estar recibiendo $5 en Registrar Award. Después de esa recompensa, tu compra va a quedar por $16. Y en esta oferta, como te mencioné, tú sí puedes utilizar puntos para pagar. También recuerda que tienes que checar la aplicación de Ivora porque tiene algunos reembolsos para productos de Huggies. Y como te menciono, primero escanea tus productos para saber si califica en alguno de los reembolsos que tiene esta aplicación. Si tú no tienes esos cupones de la Smart Source, en la aplicación también tienes cupones disponibles que puedes utilizar para esta oferta. Siguiente oferta que vamos a tener es en los productos Pampers. Estos productos Pampers van a estar en la oferta de compra 2 y vas a estar pagando $20, pero también vas a estar recibiendo por comprar 2 $4 en Registrar Award. Por lo tanto, al momento de comprar dos productos, tu total va a ser de $20, pero en la aplicación vas a tener un cupón de $2 de descuento en dos. Por lo tanto, tu total bajaría a $18 más impuesto, pero vas a estar recibiendo $4 en Registrar Award. Por lo tanto, tu compra va a quedar por $14 después de la recompensa y en esta oferta tú podrías utilizar puntos para pagar. Siguiente compra es en los productos de cuidado para el cabello. Estos productos todo el mes han estado en esta oferta de compra 2 y el tercero te va a quedar totalmente gratis. Para estos productos, tú puedes utilizar cupones de fabricante, puedes utilizar cupones que están en la aplicación. De hecho, en esta imagen te aparecen los cupones que tiene disponible Wild Wings para ciertos champús o cuidado del cabello. Pero recuerda que en el producto tercero no puedes utilizar cupones ya que este producto te está quedando totalmente gratis. Recuerden también que los productos de cuidado oral siguen en la oferta de compra 2 y el tercero te va a quedar totalmente gratis. Puedes utilizar cupones como te mencioné. También puedes utilizar Register Award si en algún dado caso quieres algún producto que no tenga algún cupón y también puedes utilizar puntos para pagar. Estas son todas las ofertas que te vamos a tener disponible la siguiente semana. Muchísimas gracias por haberte quedado a ver estas ofertas aquí en mi canal. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, que actives la campanita de notificaciones y que me regales un like para que este video llegue a más usuarios que necesiten saber estas ofertas. Muchísimas gracias por haberte quedado, que sigas teniendo bonito día. Bye bye.